La Catedral del Entretenimiento 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 Ok, pero eso es ilegal ser libre Yo no sé Porque es ilegal No me meto con la vida de nadie Ni de la del otro Ok Todo el que quiera consumir Pero la pregunta mía es Que la consuma Y el que no la quiera consumir Que no la consuma Pero es que si es ilegal Para los niños Es un mal ejemplo Ok Consumirla Ok No, estamos lógicos Y incluso en Estados Unidos Y Europa En Holanda Para los niños también Está prohibida Para fumar marihuana Usted tiene que ser mayor De 18 años Claro Ahora Tú estás a favor De la legalización De la marihuana En República Dominicana Claro que no Pero tú estás diciendo Que tú el que quiera fumar Que fume No, porque eso es ilegal Y eso es tu libertad Eso es lo que tú decides tú Como persona Pero yo no Yo no inculco a la gente Que lo haga Todo el que quiera hacerlo Que lo haga Pero no que lo inculco Que se lo digo Para que lo haga Ni se lo transmito Ni vendo eso Si te das cuenta Mi música Es por otro lado ¿Te han bloqueado a ti En República Dominicana Tu música Han tratado de coartarte Para que tú no crezcas ¿Tú te sientes Como que has tenido Falta de apoyo En algún momento? No, diría yo Que son depresiones personales Que uno tiene Todo el tita Sufre mucho Lo que crease En su conciencia A uno mismo De que lo están bloqueando Pero es una etapa Que uno las quema Yo diría que no Que es la consistencia El trabajo Como tú te manejes Con la gente Como tú trabajes Pero hay mucho Hay mucho Hay mucho obstáculo Lo cual uno tiene que Saber brincarlo Tú trompiezas Te caes Te levantas No pases por ITV Que te puede caer Tú me callas Tú sabes Es el camino De la música Hay un muchacho Que mataron en Bonao Si no me equivoco Se llamaba Jeffrey Sí ¿Cuál era tu relación Con Jeffrey? Jeffrey Que es de Casa Empaque Un pana que lo extraño Pila Lo conocí Como dos semanas Antes de matarlo Fue por una fiesta Que él me contrató Le gustaba mi música Desde hace mucho tiempo Eran fanáticos míos Y fue una persona Que te digo Lo poco que sé Que sé de él Es una persona Demasiado humilde Demasiado abierta conmigo Me ofreció su amistad Y nada Lamentablemente Viste la tragedia Que pasó con él Me quedé sorprendido Todavía ni me lo creo Tú me preguntas por Jeffrey Y yo Es difícil A veces ni me lo creo Porque el día de su muerte Le estaba escribiendo No me pude despedir de él Porque él me habló Por los whatsapp Y me dijo algo Y ahí mismo ya la hora Lo hubieran matado Cuando vine a responder Y ya estaba con él Tú como compositor También tú te buscas tu cuarto Esa fue esa de compositor Que tú tienes Por ejemplo Tú le composiste el tema De La que está buena Soy yo Ni super abre ¿Cómo tú te inspiraste Para todo ese tema? O sea Tú escribirle el tema A una mujer Tú eras como Medio pájaro Eso fue Ustedes decían eso Eso fue como Una experiencia Que me sentí Una experiencia Me sentí un poco raro Como coño Cantando una canción Yo me imagino a ti Inspirado Yo tuve que grabar Yo tuve que grabar Yo tuve que grabar No que yo tuve que grabar Yo tuve que grabar Para ser pájaro Todos esos pájaros Caen por ahí Entonces Ya era que yo me sentía Bárbaro Pero no gay Porque yo voy a mí Te sentiste gay En ese momento Yo voy a mí siempre Nunca te sentiste Siempre real En ese momento Nunca Mi hermano ¿Estamos activos? Uno viene medio picantico Medio vaina Porque uno está Dámela 10 de noviembre Este es Machuqui Dando En la madre Pero estamos en el 2018 Y vemos A ti Un poquito bajito Ya no lo estamos escuchando Como antes En la radio No lo vemos en la calle Metiendo a mano Lo estamos viendo un poco En los flyers de la discoteca ¿Qué ha pasado? Ha sido descuido Ha sido manejo ¿Qué es lo que es con eso? Dame tú Bueno Tengo pruebas Para desmentirte eso Puedes entrar a mi Instagram Gracias a Dios Semanal Estamos tocando de 7 7 ¿Y cuándo estás cobrando TV? El Instagram está ahí ¿Cuándo estás cobrando? Rodrigo Minaya Número de contrataciones Dame número Número de contrataciones ¿Qué número de contrataciones? Te estoy hablando de número Número de contrataciones Te estoy dando el número Venga acá Ven acá Venga acá ¿Qué número de contrataciones Número de contrataciones? Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Venga acá Bájate un chin ahí ¿Cuánto está cobrando TV Goon Por fiesta? 809-389-551 Yo sé el número de marcas Que ahí se te van a dar Que si me dejan por ahí Por la vía No me dejan involucrar Ya, ya Todo, todo, todo Que palomo TV Y el emisora Tenemos el tema Con Shadowblo Y Brian Mayer Matando Número uno Entonces que es lo que tú quieres No, está bien, está bien O sea que tú estás cobrando 200 mil pesos por fiesta No digas así No digas así Porque después no lo van a llamar Cuarta callejero ¿Qué trae nuevos TV Goons En esta nueva etapa? ¿Qué es lo nuevo que viene tuyo? Vengo con un tema Con Don Miguel Que va a ser mi siguiente tema ¿Con Don Miguel? Con Don Con Don Miguel Lo que te digo Tengo un tema también Con el rapero canadí El sector y Lens Que recientemente tiró algo Con Ozuna Viene algo con Lirico Como te dije Viene algo con La Manda Con Chelo Chaco Con Químico Tengo colaboraciones Con casi el género completo Tú estás bien Que van a salir temas Y viene mi tema Proposional solo Que se llama Canina Ah, pero un palo Sí Y palo TV Yo creo que hemos cubierto Todo lo que nos falta Con TV Goons Por ahora Chamaquito, tranquilo Mira Yo normalmente A mis invitados Les doy en la madre Sí Pero tú eres un tipo Que no te metes en lío Que estás en tu música Que no te en controversia Que estás súper enfocado En lo que quieres Y a mí no me resta más Que desearte lo mejor Porque es que Tú estás bien Gracias TV Goons TV Goons está bien ¿Tú redes sociales? Arroba TV Goons Todas mis redes sociales No olviden suscribirse En mi canal de YouTube TV Goons Igual que en mi Instagram Y no, estamos trabajando Julio, tú sabes Para darle lo mejor al público ¿Cuándo viene gira? Estamos el mes que viene En San Martin Ya estamos esperando La confirmación De los permisos Y de ahí nos vamos Por opa Bien, bien Bien, bien Señores Realmente TV Goons Porque lo que tú quieras Es tu payoleo Diablo, euro no es fácil Señores Yo no tengo mucho Que decir TV Goons Sino que desearle lo mejor Porque es que El chamaquito De lo poco Que se manejan bien Que no andan en controversia Entonces yo no te puedo A ti, da duro Me gustaría darte duro Ajá, mariconazo Lo quieren ¿Por dónde? Para ese pájaro Todos esos pájaros Que hay por ahí Soy yo, feo Ok, me gustaría Majate ¿Por qué? Amo, tú eres Miguel Tone ¿Por qué vaina es? La vaina es que me gustaría Romperte Pero no puedo ¿Por qué? Realmente Tú te manejas demasiado bacano Loco Y te quiero pila Entonces yo no puedo No te puedo dar duro Pues ya se lo demostré En una entrevista Una entrevista bacana Le hice TV Goons ¿Sí o no? Claro, claro ¡Fíjate, Julio en la calle! Eso es lo que le gusta a Topo Este fue TV Goons En eso que se llama Julio en la calle ¿Qué? Todo el día ¡Viva el día! ¡Fíjate, Julio en la calle! 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 Gracias.